¡Hola a todos desde la Gran Vida de Madrid! Lo prometido es deuda y aquí estamos. Adidas nos ha invitado a la actual presentación del Real Madrid y nosotros hemos venido a transmitirte en vivo. Si quieres saber más, síguenos. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Las nuevas equipaciones del Real Madrid para 2017-2018 tienen el listón muy alto después del doblete histórico de la temporada pasada. No obstante, no hay club que adore los retos imposibles tanto como el Real Madrid. Ya tienen disponibles en footballfactory.es las nuevas equipaciones del Real Madrid. Resérvalas antes del día 19 y te llegarán el día 21 a tu casa con el envío gratis. Como has podido ver, las camisetas han generado una gran expectación. Nosotros queremos agradecer a Adidas y al Real Madrid el haber invitado a Football Factory a su acto de presentación.